Esa era la respuesta en esta ocasión Vámonos ahora a una pregunta número 5 En lo que comienza a recuperarse Gerber Alexander Quien lidera la competencia acumulativa por 20 puntos Atención, observe la siguiente escena de esta caricatura Por favor, observe la siguiente escena De esta caricatura que viene a continuación Pregunta número 5 La pregunta es simple ¿Cómo se llama el personaje? Por 20 puntos ¿Cómo se llama el personaje? Protagónico, lógicamente de esta tira De entretenimiento infantil Que acabamos de ver hace unos segundos ¿Cómo se llama? Por 20 puntos ¿Listos al espacio para contestar? Aparece en cualquier momento ya Atención, Gerber Alexander Teddy Rockspin Teddy Rockspin en efecto 25 20 El programa del cual podemos hablar Que tiene muchos, muchos años de estar pasando A nivel de microprograma En nuestro canal Canal 2 Vamos a ver Esta es por la cantidad de 15 puntos Por favor, observe el siguiente programa Que es en realidad un microprograma Muy pendiente Por 15 puntos Que puede marcar la diferencia Día 31 de marzo 1931 Managua es destruida por un terremoto 1334 Nace el arquitecto y escultor italiano Giotto di Bondone 1913 Turquía y Bulgaria Afirman la paz Que pone fin a la guerra Ok, perfecto El microprograma sabemos que se llama Hoy en la historia Tiene años de pasar en Canal 2 ¿En qué horario pasa actualmente? De lunes a viernes Lo hace en dos ediciones ¿En qué horarios son? Por 15 puntos Muchísima atención ¿En qué horarios es que se transmite? Hoy en la historia Ya, adelante Gerber Pasa a las 9 de la noche Y si no me equivoco A las 6 No, a las 6 A las 6 de la tarde No, lo siento Gino A las 6 y 45 Tampoco, lo siento mucho Pasa a las 7.30 y 9 de la noche Esa era la respuesta correcta Lunes a viernes 7.30 y 9 de la noche O sea, el de las 9 lo teníamos claro El otro era el de las 7.30 Que teníamos pendiente Muchísima atención Vámonos ahora A una nueva pregunta En esa no hubo puntos adjudicados Por lo cual La competencia sigue 50-45 A favor de Gino La siguiente pregunta Es por 20 puntos Observe la siguiente caricatura Y la vamos a hacer una pregunta Con respecto a ella Por favor Vámonos A las tomas De esta caricatura Gracias a Samsung Audio, video Hornos, microondas Nada más Todo lo que usted necesite Muchísima atención ¡Felicidades amigos! ¡Muchas felicidades! No quiero tener mucho dinero Quiero un mundo Que reúne la amistad No quiero ser un héroe del deporte Son un mundo de verdad Hace un año desapareció el actor Que personificaba a este personaje Cantinflas ¿Cómo era el verdadero nombre del actor? Atención Por 20 puntos ¿Cómo era el verdadero nombre del actor? Que dio origen a esta serie Por 20 puntos Que ahora sí puede marcar la diferencia Ya Atención Me apretó antes Herbert Todavía hay espacio para contestar Le doy la oportunidad Gino primero Mario Moreno Mario Moreno En efecto Antes del espacio para contestar Mario Moreno 70 puntos Hoy va arriba Entonces Gino Recuerde que tiene que aparecer el espacio para contestar Porque si usted se me adelanta Estamos obteniendo una ventaja Y tiene que ser simultáneo 70 a 45 Pero no se preocupe Todavía tenemos 3 preguntas más Ahí está la respuesta Mario Moreno Esa es la respuesta Número 7 Vamos a pasarnos ahora de inmediato A la respuesta A la pregunta Su respuesta respectiva Número 8 8, 9 y 10 Herbert que está con 45 puntos Puede ser que se le escape el liderazgo Pero Gino está por ahí A ver qué es lo que resulta de todo esto La pregunta dice de la siguiente manera Por 25 puntos Observe por favor La siguiente caricatura Esta es otra caricatura La que tienen años, años y años de pasar Muchísima atención Vámonos ahí Conozco el miedo Atención, los días domingos La bandera rosa pasa en dos horarios diferentes ¿Cuáles son esos dos horarios? O sea La bandera rosa pasa dos veces los días domingos Esta es una pregunta de 25 puntos ¿Cuáles son esos horarios? Lo hace en dos ocasiones Espacio para contestar, Herbert ahora Nos pasan a las 12 y 55 del mediodía Y si no A las 6 de la tarde Lo siento Pero no es la respuesta correcta Vamos a ver Gino A las 6 de la tarde Y Detenemos en pausa el espacio para contestar A las 11 No 11 y 55 Y 5 y 55 Y tú me dijiste 12 y 55 A esa hora ya está domingo para todos No puede pasar la bandera rosa Y tenemos 5 y 55 Es el otro horario Porque a las 6 Ya estamos comenzando con Baywatch No hay respuesta Entonces vámonos de inmediato A la pregunta número 9 Que es la que viene a continuación Y es una pregunta por 15 puntos La competencia mientras tanto sigue A favor Gino Que tiene 70 por 45 Por favor dice Observe la siguiente serie familiar La siguiente serie familiar También tiene años de transmitirse Nuestro canal 2 Vámonos de inmediato ya Este es el programa de mayor auditorio En la televisión de habla hispana Chespirito En esta ocasión interpretando Al Chapulín Colorado Ok Pregunta muy fácil ¿Cómo es el nombre original del actor Que interpreta a Chespirito En sus diferentes facetas? Ya sea El Chavo del 8 El Chapulín Colorado En cualquiera de esas facetas ¿Cómo se llama el actor? Por 15 puntos Esa es la pregunta En el momento que aparezca El espacio para contestar Gerber Roberto Gómez Bolaños Roberto Gómez Bolaños Correcto Así es Se va ahora entonces Con 60 puntos Muchísima atención Gerber Esto se pone 70 por 60 Y tal parece Que la competencia Se va a decidir En la última pregunta Muchísima atención La respuesta correcta Es lo que vamos a tener A continuación Ahí está Roberto Gómez Bolaños Es el nombre de este actor Que interpreta a Chespirito Bien La última pregunta Muchísima atención Va a tener un puntaje De 25 puntos Si puede definir Que Gerber siga en la competencia O que Gino le arrebate El liderazgo Muy pendientes Al momento de Apretar los interruptores La pregunta dice Si por favor Por 25 puntos Observe la siguiente caricatura Vámonos de inmediato A esa caricatura Que viene a continuación Aquí la tienes Pedro Es la máquina Donde hago mi dinero Fíjate Le doy a esto Unas vueltecitas Después abro Esta puertecita Y aquí está Dinero fresquecito ¿Qué te parece Pedro? Bastante buena No Pedro Este no Aún está húmedo Ven aquí Al cuarto secador Aquí lo seco A fuego lento El aire seco Atención La pregunta por 25 puntos Dice ¿Cómo es el nombre Del inseparable amigo De Pedro Picapiedra? ¿Cómo es el nombre Nombre y apellido completo Del inseparable amigo De Pedro Picapiedra? Hasta que no aparezca El espacio para contestar Ninguno de los dos Puede hacer uso Del interruptor Porque con esta Se no Gino apretó antes Vámonos entonces Con Gerber Alexander Gerber Pablo Mármol Pablo Mármol En efecto Gino se me fue Antes definitivamente Con el apretar El interruptor Y en efecto Con 25 puntos Atención Más Usted Gerber Oliva Se llega A los 85 puntos Y se convierte En el líder De la competencia Por segunda semana Consecutiva Ahí estamos Pablo Mármol Allí no como Que me le traicionaron Los nervios Fue simplemente El apretar Un poquitito Antes Nada más El interruptor Lo que nos Causó el problema Vamos a ver De inmediato Vamos a comenzar Con usted Gino Si se acerca por acá Si fuera tan amable Miren Le vamos a regalar Una preciosa Radiogradora Por acá Para que le quede Para el cuarto Con casete Y con toda onda Para escuchar su música ¿Qué tipo de música le llega? De todos Irvana De todos Y hoy ya muerto El vocalista Bueno Gracias Gino Estuvo muy bien Estuvo liderando la competencia Al final fue un problema de nervios Muchas gracias Muy amable Fuerte sea el aplauso Para Gino Marcelo Que clásica Nos acompaña por acá Delicero salvadoreño Bien Herbert Alexander Ahora vamos con usted La cuestión está de la siguiente manera Usted tenía acumulados De la primera semana La cantidad de 90 puntos Y ahora tiene 85 puntos más Lo que hacen Sumando a la cantidad De 175 puntos 175 puntos Es la mitad del televisor Ya básicamente El que nos está cuidando Pamela por acá ¿Qué dice? ¿Sigue todavía en otra semana? ¿O prefiere quedarse? No, gracias Me quedo ¿Prefiere quedarse mejor? Se queda porque dice Que le puede aparecer Algún otro contrincante Que le Me quedo Me quedo Ok, entonces para usted También le vamos a entregar El precioso equipo de sonido Con el compact disc Producto también De sus dos semanas De competencia ¿Prefiere no acumular puntaje? Así sea Entonces sea para usted Gracias Estuvo muy pero muy bien También Le agradecemos muchísimo Estuvo peleado eso al final ¿Verdad? Fue difícil Fue difícil Pero al final Termina liderando Bueno, el televisor Sigue quedando en casa Muchas gracias Para nuestros participantes Fuerte aplauso Nosotros seguimos celebrando El aniversario de Domingo para Todos Me vengo para este extremo Lo seguimos celebrando Y lo seguimos celebrando en grande Por supuesto Son 7 años de nuestro programa Recuerden que estamos recordando La historia del programa Tenemos fiesta Tenemos de todo Seguimos adelante con más De lo nuestro después del mensaje De nuestros patrocinadores Ya regresamos